Pues gas a fondo la idea es ni editar esto, ni editar esto porque estoy empezando el canal desde cero, no sé si has visto que he hecho rebranding, entonces lo que era el canal de Zartex He visto que has cambiado la foto Sí, el canal de Zartex, de 400.000 subs, lo he cerrado digamos, y ahora me voy a estar enfocando en el de Lluís Sardoya y empiezo desde cero, entonces empiezo desde cero a nivel también financiero no podré financiar al editor, que a pesar de que tenía muy buen deal con él y me estaba cuidando, pues no le voy a poder pagar y empiezo a cero a todos los niveles, tío de hecho por eso estaba llegando tarde porque he ido a ver una casa, ya te he explicado antes y empiezo desde cero a todos los niveles o sea que, nada bueno, para que no conozca apelatore a Víctor pues lo traigo al canal básicamente porque es una persona que respeto mucho muchísimo y para mí es pues un mega amor de persona y bueno tiene muchísimo valor que aportarle al mundo ahora está empezando una marca personal que os dejaré por aquí su enlace se llama Astroconciencia de hecho ahora mismo os lo voy a compartir y bueno el otro día me estuvo haciendo o leyendo no sé cómo no sé cómo se dice leyendo, ¿no? una carta natal sí interpretando interpretando una carta natal y la verdad que espectacular o sea le recomiendo a todo el mundo por muy escéptico que sea echarle un ojo al tema de la astrología aquí creo que es un muy buen sitio en el que empezar ver algunos reels en cualquier momento de tu día y verás como muchas cosas resuenan y te hacen sentido que siendo siendo eso algo que al principio pues ni te lo hubieras imaginado ¿no? así que bueno si quieres presentarte un poquillo man para que para que el mundo te conozca véndete véndete sin miedo soy Víctor Valiente y astrólogo empecé hace seis años de astrología por mera curiosidad la verdad fue como me lo hice para mí me petó tanto la cabeza que empecé a estudiarlo pero sin ningún tipo de pretensión la verdad o sea fue estudiarlo solo por autoconocimiento de wow cuántas respuestas me ha dado esto pero cuántas preguntas me ha generado también ¿sabes? y fue como bueno pues estudiar estudiar para mí curiosidad curiosidad era como cada cada curso que hacía o sea cada semana y dos horas pero a mí era como terapia o sea todo el conocimiento era como terapia estuviera como si estuviera sanando una parte de mí y cada vez que él me conocía más y me conocía más era como si cada vez me estuviera más sano y brutal y fue la polla la verdad entonces ya por solo por práctica el tema de empezar a hacerle cartas a mis amigos a ponerlo también ponerlo como a prueba ¿sabes? es decir a ver esto me a ver si funciona de verdad eso es me está dando resultados a mí sí que es verdad que entonces yo tengo una como una mente donde necesito probar las cosas o sea aprendo algo y de golpe pum quiero probarlo a ver si funciona no me funciona me gusta no me gusta entonces era rápido pues venga ya se lo hago a loma a mi pareja a ver esto ¿qué? sí, no hostia sí, sí, no a todos mis amigos sí, no, sí, no sí, no lo, lo, lo lo que está pasando se clava ¿no? claro claro o sea pero claro yo era un punto donde decía a ver espérate no vaya a ser que sea mi condicionamiento que yo quiera verlo o sea claro que tú quieras ver que esto funciona eso es entonces cuando más me petó la cabeza fue cuando lo empecé a hacer a gente que no conocía o sea por ejemplo antes de que hablemos de esto pongamos un poco en contexto a la gente rollo ¿qué cojones es la astrología? de lo que estamos hablando que no lo hemos o sea de qué estamos hablando en qué te metiste y de qué sirve y por qué sirve y funciona o sea la astrología no deja de ser es como la ciencia más antigua de la humanidad desde que tú empiezas a estudiar o sea la astrología desarrolló la astronomía ¿qué deja de ser la astrología? es una foto al cielo en el momento en el que naciste ¿vale? y eso nos da como un mapa donde está el sol donde o sea cuando todos nosotros decimos ¿tú qué signo eres? estamos hablando del sol el día que naciste matemáticamente en qué grado del cielo estaba el sol al nacer ¿vale? eso te da un signo es que es pura matemática al final son 360 grados se dividen es una foto al cielo ¿vale? entonces la astrología lo que te dice es no solo está el sol te da un montón de información el sol que está dirigido al propósito algo de lo que tú estás bastante conectado y hablas mucho sobre el propósito es el sol pero hay nueve planetas tío o sea la luna marte y saber en qué posición está en el día en que tú naciste te da como a mí me gusta verlo como una semilla o sea hay diferentes semillas hay un montón de árboles pero hay una semilla que es un roble otro que es un pino y el pino está más cómodo a tanta altura otro está más cómodo con mucha agua poca agua pues saber eso de tu carta natal saber la foto del cielo de tu carta natal te da saber qué tipo de semilla eres como cuáles son tus potenciales en qué entorno estás mejor en qué no con qué heridas vienes y para alguien completamente escéptico en 30 segundos cómo le das la idea de que esto funciona en plan alguien que pueda decir qué importará el sol donde cojones esté cuando yo nací para determinar lo que yo soy voy a ser o he sido es que el verdadero escéptico lo pone a prueba es decir como si tú me hablas yo no creo en la astrología me estás hablando de una creencia no la has puesto a prueba has hecho algo respecto a la astrología la has investigado has empezado a ver si eso te suena no te suena cómo puede ser verdad eso es realmente un escéptico el escéptico lo coge lo mira lo prueba eso es la ciencia exactamente igual que bitcoin o sea cuando te pones a estudiarlo no hay grises es lo crees al 100% en el 99% de las personas o bueno no o sea yo no conozco a nadie wow estás en propósito man bitcoin es igual si te pones si te pones a estudiarlo no hay forma de que no te enamores locamente de bitcoin igual que la astrología me parece a mí de hecho yo no me he puesto a indagar heavy en la astrología porque estoy en un punto de mi vida en el que quiero enfocarme heavy en otras cosas y sé que si me meto en ese laberinto de ahí no salgo durante 6 meses hasta entenderlo al 100% si si es absorbente es más curiosidad ya rollo yo descubrí la astrología por bitcoin wow o sea a través de bitcoin y demás empecé a buscar vídeos sobre bitcoin y di con uno que era la carta natal de bitcoin oh shit y dije esto que es le cliqué y empecé a ver el mapa de bitcoin de la astrología aquí está el sol cuáles son sus tránsitos y dije que coño es esto y el tío estaba explicando pues que cuando le iba a ir bien según su nacimiento pues que era bastante revolucionario pues ahora viene una época mala claro yo como estaba en la claro según la economía es un estudio o sea luego le pedí que lo desarrollara vale y y tiene sus tiene sus complicaciones porque al final bitcoin tiene poca muestra son 6, 7, 8 años donde puedes trackearlo todo 10 años desde el principio y y falla mucho o sea hay mucho de en el corto plazo en el largo plazo sí pero en el corto yo claro yo lo quería utilizar para trading era en plan tú si esto me está diciendo si puedo o sea saber en qué en qué momento sube baja pues coño a ver si lo puedo usar para para especular ¿sabes? eso fue como empecé por pura especulación pero luego claro empezó ya empecé a hacerme preguntas de decir a ver si esto el hombre este me está contando que le está haciendo cartas natales a empresas a a activos que no tienen vida que 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 pasará con las personas entonces yo no sabía nada y dije bueno pues ¿cómo lo sabré? le hago le digo que me haga la carta natal no lo conocía de nada un hombre de de internet me hace la carta y te habló de ti claro o sea me habló de mí y dije la madre que lo parió si es capaz de describirme mejor de lo que me describo yo wow y no lo conozco de nada claro entonces le dije vale esto es verdad o sea es imposible o sea ¿cuáles son las probabilidades de que una persona que no me conoce de nada acierte cosas que sabe muy buena gente pues que yo por ejemplo con 12 13 14 años ganaría copas que competiría y sería bueno que llegaría a un alto nivel justo cuando empecé yo a correr en coche y a ganar copas vale ¿cómo puede ser? describirme que soy muy curioso que tengo ganas de hablar de o sea que me gusta mucho hablar necesito compartir me gusta mucho la información que me gusta la velocidad que me gusta el riesgo claro las probabilidades de decir cosas tan concretas que aciertes si te lo inventas es muy baja o sea porque claro esa es una de las cosas que yo pienso de la astrología ¿no? hay como 30 patrones de explicación que el astrólogo si se llama así puede dar y esos 30 le encajan a cualquier persona por eso siempre se clava pero no es así porque tú en verdad aversión al riesgo ¿cuánta gente tiene mucha aversión al riesgo? hay signos que son más proclives a ser más riesgosos y otros súper conservadores y claro según qué planetas y según qué esto dices tío este tío es conservador a este tío no le va a riesgo tú le dices de hacer cosas de riesgo y le peta la patata ya ves y eso lo podemos ver ya ya tal cual tal cual tal cual pues sí que es verdad que o sea otro ejemplo sería el que me dijiste a mí cuando me leíste mi carta natal que claramente era imposible que supieras no sé en qué palabras me lo dijiste ah por cierto tengo que descargar la grabación sí me dijiste que durante los primeros seis meses de mi vida cuando yo era un bebé mi madre sufrió conmigo o algo así me dijiste sí correcto y mi madre o sea perdió no sé si creo que fueron dos bebés antes de nacer yo y cuando yo nací no me esperaban para nada ¿sabes? entonces se pasó durante mi embarazo y tal mucho tiempo pasándolo muy mal porque mis hermanos ya tenían 20 años claro o sea mi madre ya era abuela casi claro es que esas son cosas que yo no me puedo inventar o sea ¿cuál es la prioridad de que yo acierte eso? eso no le pasa a todo el mundo te lo he dicho a ti porque hay una configuración en concreta que nos habla de eso ya es entonces claro cuando yo pongo a prueba todo esto a gente que no conozco gente de mi entorno que no sabía sobre eso gente que le digo según qué cosas se me pone a llorar gente que joder es que has dado justo ahí y dices tío esto es verdad o sea y yo qué necesidad tengo de mentir a la gente o sea para qué qué gano yo mintiendo a la gente ¿sabes? me dedico a otra cosa genero dinero desde otro lado ¿para qué voy a yo invertir en tiempo en estafar a la gente para que me dé su dinero no tío no tío no lo necesito si lo hago de verdad es porque pienso que es un acto de revelación decir tío esto es muy potente nos puede ayudar a todo el mundo mira has tenido brutalísimo es espectacular esto ¿has tenido algún hater que se ha metido contigo en el insta y tal? hoy justo que ayer colgamos algo en plan ¿por qué la astrología? si la astrología fuera mentira ¿cómo puede ser que acierte esto? tal 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 justo sí que ha habido alguno en plan etiquetando a un amigo diciéndole algo como mira esta mierda no sé qué sí 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 ¿y qué has hecho en el comentario? ¿lo dejas ahí? ¿lo borras? sí lo dejo ahí a Loma le ha contestado no sé si le ha dicho algo en plan cuéntanos un poco más explícanos ¿sabes? y el tío lo ha borrado o sea se ha cagado lo ha borrado el tío no sé a mí me o sea de momento ¿te lo tomas personal? no de momento no tengo haters tío la verdad o sea es bastante heavy no hay nadie eso es que lo estás haciendo mal eso es que puede ser tienes que ir más a full más haters más atención o que no tengan cojones tío porque a ver yo no tengo ningún tipo de problema ¿tienes algo? venga vamos te pongo en directo y hablemos a ver qué pasa hostia brutal ¿eh? yo no tengo nada que ver tenemos que hacer algún directo en insta y así perfecto así pues la gente puede interaccionar durante la conversación claro a mí me gustaría saber que estaba pensando hoy o sea tu perspectiva antes de hacerte la carta y después de hacerte la carta qué preguntas qué respuestas qué te ha pasado por la cabeza ahora que han pasado unos días ¿a mí? sí a ti la verdad es que le he dedicado poco pensamiento de hecho me freíste el puto cerebro después de la carta me diste demasiada información y me tuve que hacer una bañera de tres horas con agua hirviendo sudarlo todo ¿sabes? y decir voy a resetear que este pavo me ha destrozado pero veré la grabación y tomaré apuntes y te diré de hecho joder soy una persona que trabaja mucho en sí misma y no me vino prácticamente nada nuevo ¿sabes? claro todo lo que me dijiste soy bastante consciente y y creo que que eso está guay ¿no? conocerse a uno y saberse gestionar y creo que esto es en parte a que paso mucho tiempo solo bueno ahora mismo no tanto porque vivo con mi pareja pero he pasado un par de años no solo pero sí sintiéndome muy solo y aislándome adrede para pasar tiempo en silencio y tal siempre me tomo el tiempo desconectar de móvil tal irme a correr irme a la montaña aislarme ¿no? y ese tiempo lo uso para reflexionar y pensar en todo que de hecho se los recomiendo a cualquiera que pueda escuchar esto tomarse el tiempo de aislarse y y pensar en él y en por qué se enfada por algo y en qué pasaría si no se enfadara por algo y en qué pasaría si algo no le entusiasmara tanto y fuera más neutral y no sé ser consciente ¿no? a ver es que al final el y meditar estoy recuperando la meditación que una es una de las cosas que me contagiaste un poquillo no sé si has visto algún reel o algo del último podcast ¿conocías? me lo vi ayer me quedan 30 minutos brutal de momento ¿qué tal? muy bien muy chulo es algo que sí porque es algo que tiene que estar en nuestro día a día ya tío todo el tema de la espiritualidad todo el tema de la energía yo lo único que incorporaría en el tema de la meditación es que hay muchas maneras de meditar tío hay mucha gente que medita o sea yo consigo meditar de muchas maneras para mí hacer deporte bajarnos y hacernos una esquiada full concentrado es meditar ya ves qué ganas de la esquiada man claro tío pero hay peña que también puedes meditar cocinando tío o sea simplemente es estar presente o sea no hay otra que si estás presente estás meditando darte cuenta que has dejado el presente eso es meditar es súper chungo estar presente tío cuántos minutos al día estás presente a uno dos tres minutos y a su logro ya ves o sea lo normal es estar en el pasado y en el futuro o sea rayado por el pasado y con miedo por el futuro ¿sabes? es el run run tío esa es nuestra batalla de nuestro día a día no hay otra ya ves tú ¿cuáles son las vibras ahí en esa casita nueva? con ganas de ver pues la verdad es que bien tío ¿alguna pega? casi toda la mañana ahora mismo la pega es que está todo hecho un cristo en muchas de las casas o sea muchas de las cosas porque hay armarios que no nos han llegado cosas por medio y y eso me genera o sea como paso tantas horas dentro de casa hay algo que me genera malestar me molesta es como si tuviera algo aquí pero esta mañana he estado poniendo orden que es algo que necesitaba o sea esto aquí esto aquí además hemos hecho una cosa tío que me mola un montón que es hicimos una colaboración con una chica que hace feng shui ¿vale? ¿vale? ¡oh! y me estuvo me estuvo explicando ¿vale? y yo le hice la carta y ella me hizo la carta de nuestra casa ¿vale? o sea yo le hice astrología y ella me hicimos como un ¿y le pasaste un vídeo de tu casa o algo? eso es le pasé el vídeo de mi casa la orientación de mi casa entonces ella me hizo un estudio de mi casa entonces no deja de ser como la astrología más o menos que según la orientación de tu casa hay zonas donde esta es la zona de las finanzas esta es la zona de la familia esta es la zona de los hijos y según lo que tengas tú en ese sitio hay cosas que van mejor colores que van mejor figuras que van mejor según como esté todo eso te da información de ti es decir si tú en el área de las finanzas la ves en tu casa y dices hostia pues está desordenado o hay cosas que no me sirven o en la pareja hostia pues no hay fotos hay mucha información de ahí entonces poner equilibrio en todo eso de tu casa te ayuda venga tío voy a limpiar y a ponérselo fácil a la puta energía wow mola 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 mucho y en ese estado si si te gustaría la verdad mola bastante que fino tú ya tenéis el forfeto o que si justo hace dos días lo pillamos viene medio metro de nieve no sé si lo sabes estos días esta semana medio metro pero en todo el Pirineo o en vuestra casa no o sea cuanto más para nuestro lado mejor joder pero bueno que web miras para mirar el tiempo pues la del tiempo el tiempo a ver meteoretes meteoret meteoret que ahí puedes ver los mapas y puedes ver de donde viene hacia donde va está bastante bien ahora ya es momento de todo esto tío que alegría uff es que viene viene una viene una guapa que ganazas man tú habéis pillado por fe vosotros o no no Raquel no lo pillará porque no puede hacer un deporte de riesgos este año por cosillas que tiene y y yo aún no pero lo voy a pillar de hecho la casa que acabo de ir a ver está pared con pared con el huevo ah del canillo locura te tiras por un lado que por un lado me mola porque será hostia abre el huevo bajo con las botas puestas y me voy a esquiar pero por otro lado me da cosa que vaya a haber demasiado tráfico de gente pasando por la calle de mi casa siempre siempre hay movimiento la verdad entonces no lo sé pero bueno lo que te comentaba en el audio ¿no? poder ahorrar 2.500 pavos al mes en alquiler o sea es una diferencia notable ¿sat? o sea de 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 la que tenemos ahora a 2.300 más más suministros ¿no? pone 2.500 o sea es que es es que es la mitad pero es que tío ponte a pensar ¿necesitas esa casa tan grande? evidentemente no necesito la casa ¿sabes? pero lo que estoy pagando aquí es primero todo el jardín que con los perros se amortiza la la o sea el sitio y la calle es decir la calle tiene tres casas o sea con el vecino nos llevamos que flipas tiene las llaves cuando quiere viene entra nos cuida las perras nos rega las plantas o sea eso es un puntazo cuando nos vamos todo y bueno y la orientación al sol y la montaña rollo esta montaña siento que es nuestra tenemos puerta en el jardín de atrás para nuestra montaña solo puedes acceder a esta montaña por nuestro jardín no sé tío estar en la montaña es buenísima pero tío o sea estás pagando un puto dineral por una casa que tampoco la estás aprovechando es que tío es gigante o sea yo lo que veo es tío no necesitas algo tan grande seguro que puedes encontrar una localización un poco parecida sin que sea tan grande chungo la Andorra llevo meses buscando y cuando sale algo que se acerca un poco a lo que queremos no aceptan perros o o sea hay muy ya llegará tío llegará casas casas no hay esta podría ser bastante la nuestra Raquel ha empezado a trabajar hoy y bueno no ha podido venir a verla pero mañana intentaremos volver a verla y a ver qué le parece a ella es más es más pequeña o también son 200 millones de metros es más es más pequeña tiene 260 metros 200 metros te parece mucho es muchísimo tío es que esta tiene 450 tío pero cuántos usas animal en tu día a día si hay cuartos que no sabes ni que tienes ya pero escucha que te iba a decir está súper bien o sea me molan los espacios de esa casa sí tiene tiene cinco plantas la planta abajo es como una especie de sótano raro con el techo ultra alto que que montaría un gimnasio de la hostia claro pero de la hostia y después por otro lado la planta cero es garaje planta uno es rollo borda es rollo borda antigua reformada sí no es una borda como tal así gorda es como una a lo largo a lo alto es alta estrecha estrecha alta y larga primer o sea el primer piso o sea el cero es garaje yo pensaba que te estabas mirando un piso no no esto es una casa una casa estás perfecto tío 260 metros tienes para yo lo único que he pensado digo como no tenga para poner su gimnasio es imposible que se vaya sí no claro lo que te compraste es bastante tocho si no te cabe eso es una putada si te cabe como quieres tío ya 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 el gym es bastante importante tío y que hay que saber adaptarse según los momentos de la vida esa es la conver eso es de lo que tenemos que hablar ¿sabes? de la capacidad de adaptarse porque ahora mismo o sea ya llevo casi un año y medio gastando bastante más de lo que ingreso que va en contra del mensaje que predico y en contra de cualquier tipo de formación de educación financiera ¿sabes? pero claro la expectativa está en que voy a elevar heavy mis ingresos pero también tengo que tener un margen de seguridad y decir joder es que a lo mejor no todo va tan rápido como espero y de hecho no lo ha ido hace meses que esto se está posponiendo y tal ¿no? entonces saberse adaptar saber dejar ir lo tuve que hacer esto con el coche vendí el coche pero bueno pues también fue por un bien mayor ¿no? para poderlo invertir y tal y ahora tengo un coche que flipas también entonces tampoco pasa nada eso fue un buen movimiento la verdad eso fue un buen movimiento sí y ahora pues dejar la casa me da pena por eso porque es que la casa o sea yo es que busco cada día en Idealista un ratito y en dos años no he encontrado otra que cambiaría por esta entonces me jode ¿sabes? pero pero bueno tampoco la estoy disfrutando ¿sabes? tampoco la estoy disfrutando no porque no use la mayoría de las habitaciones sino porque me preocupa más sobre todo estos meses que estoy vaciando los ahorros tienes que dormir bien me preocupa más la la las o sea dormir bien duermo bien pero en el día estoy más preocupado de mis finanzas que de que de mis historias ¿sabes? y esa es la mierda que no la puedo terminar o sea cuando llegué aquí pues qué el mes que alquilé esta casa facturé cuánto facturé el mes que llegué aquí no sé 150.000 ya tío pero la la vida cambia yo por ejemplo también he estado he llegado a pagar alquileres de locos tío porque también generaba un montón y me he cambiado de sitio porque decir tío en verdad no es sostenible o sea y si ya no es que sea sostenible y si cuando llegue el momento en el que digas guau estoy generando 100k al mes pues ya te cambiarás otra vez tío ya y entonces me pillaré una mejor que esta y ya está claro y encontrarás una mucho más pepino y o sea la vida va también o te la comprarás tío la vida también va así ¿sabes? y saber decir adiós y gracias por esta zapa y y empezar otra nueva es parte de la vida tío ya y también ser responsable no jodamos tío o sea al tener esos gastos y estar generando lo que toca por una inversión futura ya eso es que eso genera estrés tío inconsciente tenía que ser ya también pues el pánico de enfrentarme a la burocracia ¿sabes? o sea justo me he hecho el puto pasaporte nuevo ¿sabes? o sea me tendré que cambiar pasaporte DNI tarjeta de residencia dirección de la empresa mía dirección de la empresa de ella todos los suministros cambiarlos de nombre otra vez todo tema de wifi hacer la mudanza rollo parece que no pero hay cosas en esta puta casa ¿sabes? prepárate o sea y es uno de los motivos por los que no me cambiaba rollo joder si es que cambiarme de casa me costará tres meses de alquiler en gasto de tiempo y de dinero porque o sea yo creo que lo mejor será que contrate una empresa de mudanza ¿tienes bola ¿tienes bola de remolque? no ¿o no? ah mierda no tío pero a ver ¿la podría poner? ¿no? ¿o qué? yo creo que sí salvo bueno si la quieres utilizar para bicis luego y demás va muy bien yo con la bola de remolque o sea hemos hecho más de 14-15 viajes ¿eh? sí con el remolque con el remolque a full o sea lleno y el coche lleno full entonces pero teníamos muchísimo también ¿eh? hacer o sea en esta etapa que estoy de megaproducción pasarme no sé cuántos días o semanas mudándome era una de las cosas que me tiraba para atrás ¿sabes? yo yo joder es que lo que voy a dejar de ganar por ahorrar pero claro esto lo estaba comparando yo que sé con una casa de 3.000 que salió ahí y tal no sé qué digo joder para ahorrarme 1.500 no me cambio pero es que van a ser 2.500 al mes que voy a ahorrar bueno más los suministros tío o sea el tema de suministros piensa una casa más pequeña se gasta menos cuesta menos mantenerla lo que estás pagando de suministros es una auténtica locura es una burrada es más del doble que el alquiler de la mayoría de españoles por eso mismo o sea es que tío es una locura ya 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 ¿qué harías con todo ese dinero si cada mes lo estuvieras comprando en bitcoin? tío piénsalo así tío ayer abrí el el ledger y sabes que te muestra una gráfica del crecimiento de tu capital solo sube a pesar de todas las caídas que ha habido de bitcoin o sea porque he estado haciendo DCA cuando ha caído he comprado más entonces literalmente solo ha subido mi gráfica ¿sabes? claro una maravilla mira 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 compartir pantalla espero que no salga todo pero no pasa nada por mostrar esto o sea por ejemplo las caídas más tochas que ha podido haber esto de aquí de 17k a 14 y medio que perdí pues eso 2500 paos y se mantuvo ahí durante unos días y que todo esto fue acumular 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 y subiendo ¿sabes? 0,6 casi tengo ya míralo así también todo lo que te hagas es cuánto vas a ganar invirtiendo ese dinero ya 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 tú ¿qué tal a Loma? tío que está de retiro en la India ahí nos va cuando vuelva nos va a poner a todos a tono si alguien busca profe de yoga particular se ponga en contacto con astroconciencia una máquina a ver ella siempre o sea a ella le va muy bien la conexión con el cuerpo tío o sea le hace mucho bajar a tierra y y además a ver el yoga si yo lo hago es por el por el hecho de que es el punto débil tío o sea mi punto débil es la elasticidad entonces si trabajo eso el margen que tengo es buenísimo así que estirar tu conexión con el cuerpo también tiene el punto meditativo el punto espiritual la respiración es bastante completo mala mala para mí mejor así la profe la tengo en casa imposible que lo haga lo haga mal ¿sabes? ya ves hostia sí, sí tienes ganas de hacer alguna clase tío has hecho clase alguna vegada has hecho clase sí mira cuando estuvimos en México estuvimos en un hotel que se llamaba holística guapísimo era en medio de la selva una construcción así de hormigón tope modernista como mal decorado con un rollito así místico baldosas con cosas raras así súper súper mega místicas y y una piscina ahí pues eso de hormigón turquesa ahí en medio de la nada y con la y con cada noche de hotel te entraba una clase de yoga por la mañana ahí en medio de la selva y después de esa clase me sentí tío es que es la bomba una de las mejores sensaciones que he tenido en mi vida después de esa clase de yoga otra clase que hice aquí en el poli otro motivo por el que no me quería cambiar porque el poli aquí está ya lo tenéis lo tenéis cerca pero bueno sí, sí, sí ya ya en sumar tío qué guay man tú cuando te pones en youtube estás en youtube o no pues no no, no aún no tío es que tengo que ahora tendré un mes que me cogeré de vacaciones y le daré caña a reordenar todo un poco a ver cómo siguientes pasos cómo enfocarlo ¿tienes el canal de youtube hecho? no, no tengo nada en youtube joder pues te han robado el nombre tío ¿qué dices? qué putada ¿en serio? qué putadón ah, sí astroconciencia oh, pero es sin la s ah, sí correcto tú corre vete a youtube y y hacerlo crea tu puta cuenta con el usuario astroconciencia es que eso tengo que hacerlo con eso también eso también lo uso la astrología tío se llama astrología horaria cuándo hacer y lanzar las cosas tío oh shit si yo miraba un poco eso claro tío con lo que tú lanzas eh claro porque al final no dejas de de lanzarlo en un momento concreto o sea y cuáles son las energías de ese momento cuál cuál es la potencia ¿sabes? por ejemplo tú podrías decirme si esta semana ha sido buena para lanzar o no la semana pasada también es que para lanzar ¿qué? o sea porque depende ¿sabes? si es diferente lanzar pues yo que sé para abrir una tienda de huevos que para abrir una tienda online de ropa ¿sabes? todo eso es diferente totalmente diferente sí que es verdad que ahora es un momento súper tenso o sea es de los más tensos del año tanto ahora como hasta los últimos 15 días ¿qué pasa? que los momentos tensos es como es como llevar un Ferrari es decir si tienes mucha potencia hay mucha energía disponible pues es más fácil que te salgas de la pista es decir es más fácil que patines más fácil que estés muy estresado que te sobresaltes pero claro bien llevada esa potencia te da una energía y un alcance más potente también ¿sabes? entonces es según el nivel de conciencia de quien lo lleve es bueno algo en plan bueno pues algo más tranquilito que sea más sostenible o si te va la caña y dices pues venga mucho autoconocimiento mucha energía pues en momentos tensos te va a disparar que eso es algo también que nos suele pasar que rollo en astrología las líneas rojas son tensiones internas y en astrología clásica se ve rollo como es malo ¿sabes? en plan si tú tienes líneas rojas oposiciones cuadraturas es malo es mentira es desafiante es decir si tú solo en tu vida fuera todo sencillo no te pasara nada ningún problema siempre fuera plano siempre te fuera bien no tendrías una necesidad de crecimiento no tendrías una necesidad de voy a mejorar ¿para qué? si ya todo me sale bien ¿para qué voy a mejorar? me voy a esperar y voy a hacer lo que sé y ya está pero si tienes líneas rojas donde joder pues no me siento cómodo si no lo hago perfecto no me siento cómodo si no predico con lo que o sea que no hago con lo que predico ¿sabes? todo eso te va a hacer crecer y mejorar pues esas tensiones internas y pruebas que nos ponen del exterior nos hacen mejorar tío y eso es como a mí me gusta verlo como pruebas tío la vida te pone pruebas y esas pruebas con lo que tienes tú en ese momento con la energía disponible con las herramientas que tienes con lo que sabes puedes superarlas tío es como tú nunca llegas a una pantalla de un juego donde no puedas pasártela siempre puedes pasártela solo que tienes que encontrar la manera de hacerlo y ahí la clave cuanto más te conozcas más herramientas tienes tío para cómo desarrollar cómo solventar un problema cómo si no nos volcamos en el victimismo de joder ¿por qué me pasa esto a mí? ¿por qué este siempre me pasa a mí? a autorresponsabilizarte tío a mí me ayudó mucho a decir wow soy así tengo muchas energías así voy a responsabilizarme y dejarme tranquilo también tío que es algo que es algo que por ejemplo me gusta mucho de la astrología que es el hecho de que te da la importancia que tienes tío es decir tú no eres igual a tu padre tú no eres igual a tu madre tú no eres igual al estándar de todo todos somos diferentes y no paran de avasallarnos con lo contrario de que todos somos iguales todos actuamos igual todos deberían es mentira tío todos somos totalmente diferentes y si intentas actuar como una persona wow que es opuesto a lo que tú tienes pues vas a vivir en guerra tío de decir ¿por qué yo no soy así? ¿por qué no me sale esto a mí? ¿por qué? tío ¿por qué no eres así? si un pez lo pones fuera del agua ¿qué le pasa? porque se muere y se ahoga brutal esto va súper alineado con mi mensaje y con el motivo por el que abro este canal porque en el otro sentía que inducía a la gente a hacer trading y el trading no es para todo el mundo ¿sabes? si uno pues ve la vida de alguien en internet se piensa que también tiene que ser para él o lo que otro hace nos comparamos tal y es que hoy en día con las redes sociales es más fácil que nunca querer ser como los demás en lugar de ser tú que es donde más probabilidad tienes de éxito porque ser tú es que no puedes fallar sin duda por eso la clave es el autoconocimiento porque o sea si tú sabes dónde te sientes bien dónde estás bien que todos lo sabemos en algún punto porque no deja de ser experiencia pero si le pones datos objetivos empiezas a a desarrollar una vista de vale a analizar lo que te ha pasado atrás cuando yo estaba como jefe ¿estaba cómodo o estaba incómodo? ¿qué era lo que más me gustaba? o cuando yo estaba como empleado y empiezas a desarrollar todo eso y la carta natal te da toda esa información dices tío ponte en el lugar ponte lo fácil a ti mismo o sea no te lo pongas difícil si no te gusta mandar ¿para qué te quieres tú ver vídeos de emprendimiento donde no tengo que emprender no tío si no te gusta mandar te gusta servir por ejemplo que es súper útil también es como que ahora todo el mundo tenemos que emprender todo el mundo tenemos que no tío no va así no va así cada uno tiene su rol y se nos ponen esas fantasías entonces donde instagram es la palabra tenemos la fantasía de que lo que vemos tiene más positivos que negativos y por eso lo queremos hacer ciegamente y puede que no sea hay gente que sigue enrocada con el trading y a lo mejor no es o no tiene que ser para él porque el trading profesional igual que lo que tú haces póker profesional pues requiere de un análisis un estudio un backtesting unos y una gestión tío y una gestión de todos los niveles porque yo he visto eso mucho profesional igual que en el trading que técnicamente son la bomba pero luego la gestión mental es un desastre y si es que no puedes dormir tío gente que lo pasa muy mal gente que he visto reventar ratones he visto reventar pantallas tío ¿Cuál ha sido tu experiencia más loca con el póker? Bueno para poner en contexto a la gente de la forma que conocí a este man es muy loca porque tú conviviste en la época del póker con Borja que la mayoría de la gente que me sigue lo conoce Borja es con quien estuve viviendo en Menorca en 2018 y luego en Irlanda en 2020 y tú conviviste con él una época ¿no? como en 2012 o así estuvimos no convivimos compartimos como un grupo de estudio donde hablábamos casi cada día compartíamos estudios hemos estudiado juntos hemos estado en el entorno de póker hemos estado ahí durante años entonces bueno entonces tú lo seguías y a mí me conociste por su Instagram cuando vivía con él y un día en Andorra que tú estabas de pasada y yo de pasada por ese restaurante nos conocimos que guapada este tío me suena fue gracias a Loma en realidad dije hostia tío creo que este es amigo de Gross porque lo he estado viendo y me o sea es que he esclavado pues venga díselo que crack la Loma ¿no? que puta crack entonces claro lo que decíamos tío la gestión mental y y que cada trabajo tiene sus 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 puntos buenos sus puntos malos tío y ponte lo fácil no te pongas en situaciones donde estás incómodo por querer conseguir metas que quizás ni son tuyas tío que eso hay mucho también me encuentro mucho de hacer personas que que están en una situación donde se han visto obligados por que si la sociedad que si mandatos familiares que si mandatos pues así siempre es por una figura de autoridad a la que respetas por algún motivo y y a la que miras de abajo hacia arriba pues que nos han enseñado así tío o sea tú imagínate en el colegio teníamos 7 años lo que decía el profe iba a misa lo que dice el libro iba a misa ya lo que lo que sale en la tele iba a misa nadie no está permitido cuestionarse las cosas tío man hablemos un poquito de eso como alguien se pone objetivos porque estábamos hablando de ser tú de hacer lo que quieres de avanzar de no hemos hablado de la felicidad pero sí porque hemos hablado de que joder avanzando y y y haciendo lo que hemos venido a hacer que es progresar y evolucionar pues uno se siente realizado pero me estoy topando últimamente con mucha gente que parece que si hay una batalla de contigo mismo de de vencer los miedos al juicio y a todo y decidir lo que hacer esa batalla la han perdido estoy encontrando con mucha gente que da por hecho que la puta mierda de vida que vive es la que va a tener que vivir y es en plan tío pero como puedes vencerte en esta batalla de de escoger lo que quieres hacer y avanzar cabrón se ponen o sea te puedes poner un rol de víctima que es como donde tú no tienes poder de nada ni responsabilidad de nada donde joder la vida me ha puesto en esto yo no puedo hacer nada como si no tuvieras capacidad para tú rehacer tío y hay alguna carta natal que diga que tú eres así hay algún tipo de persona víctima sí hay hay energías que suelen tender más al victimismo otras más al proactivo lo que es de fuego por ejemplo Sagitario Aries Leo son mucho más activas son mucho más de hacer de moverse de avanzar les cuesta más ponerse en una posición de de pesimismo o de víctima ¿vale? que luego hay que ver un montón de cosas y las configuraciones cambian pero así a grandes rasgos lo que es el agua por ejemplo Piscis Scorpio y Cáncer son más emocionales suelen ser las que pueden tirarse un poco más a esa sensibilidad de joder porque esto me pasa a mí todo es mucho más profundo mucho más pesado entonces sí que puede hay tendencias de decir bueno puedes tirar por aquí sé consciente de ello que eso es súper importante o sea darte cuenta de tu parte de sombra todos los signos tienen una parte de sombra y y vibramos en ella solo que darte cuenta de eso es decir ya estoy ya estoy pero yo creo que mi pregunta es determina tu destino tu carta natal no porque el destino como yo entiendo el destino depende de ti o sea tú tienes libre albedrío es decir ¿cómo hay libre albedrío? yo cojo un cuchillo y ese cuchillo puedo utilizarlo para cortar o para matarte la decisión depende de mí yo conscientemente puedo decir vale me entran imagínate me entran ganas de clavártelo yo consciente si soy consciente en ese momento digo lo quiero clavar o me aguanto eso es lo que dependerá de mí y durante el día tenemos un montón de acciones que solo dependen de ti tú o sea la carta lo que te dice es hostia tienes una tendencia eso es a ser proactivo a no pensarte las cosas a querer vengarte entonces sé consciente de ello y cuando te pase digas esta es mi tendencia vale utilízala para transformarte por ejemplo esa venganza de joder es que ¿por qué me has hecho esto? si le cambias el paradigma y le dices tío toda esa energía que estás volcando fuera vuélcala para ti son herramientas al final ¿sabes? entonces la carta no determina tu destino determina cuáles son tus fuentes de energía cuáles son tus patrones y tú ahí los cambias los puedes llevar a su máxima excelencia o a la vibración más baja a eso es lo que depende de ti eso es como las hormonas ¿no? rollo sí o tu cuerpo o tú por ejemplo la típica la típica mujer que cuando tiene la regla es completamente insoportable es justificable en plan no es que como tengo esto me comporto así o sea eso sería un poco lo mismo que si uno da se justifica de sus actos no porque como yo nací a tal hora del día astroscusa le llamamos vale o sea eso existe ¿no? sí porque al final es hablamos de lo mismo todo el rato si te das cuenta es de dónde pones la responsabilidad y la acción la pones fuera o la pones dentro a mí lo que me por ejemplo por ejemplo si mi chica dijiste en su carta que 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 le cuesta tomar decisiones ¿no? porque tiene miedo de equivocarse y lo quiere hacer muy bien ¿no? algo así eso eso lo puede usar como excusa o puede decir vale o sea normalmente me cuesta tomar estas decisiones suelo coger el avión la hora antes de volar joder voy a hacer algo al respecto no voy a intentar planificarme ponerme de límite dos semanas antes tengo que tener mis vuelos planificados para no volver loco a mi novio o sea eso sería un poco o podría decir no no como yo soy así y me cuesta decidir amor te jodes y yo todos los viajes los planificaré el día antes o sea ahí está el tema o sea tú te haces responsable de eso y decir vale que quiero hacer con esto me quedo igual o gracias a esto y decir vale sé que me pasa esto una no voy a machacarme dos puedo ponerle solución ¿cómo? pues si quieres hacer las cosas perfectas y tú mentalmente dices tío es bastante probable que no haya una opción que ahora sea lo perfecta que pueda pero tengo un objetivo que es coger un vuelo lo antes posible llegar a una hora pues voy a ponerme prioridades vale que quizás no es perfecto porque no es el más barato porque no llegamos a las nueve de la mañana ya me la estoy viendo ¿sabes? coño pero el objetivo es ese vale o sea al final es ponerte lo fácil a ti y darte herramientas es lo que te da claro si te quedas en el modo víctima no te va a servir de nada pero como nada que vas a hacer en tu vida porque tú vas a decir joder es que no puedo hacer nada si están haciendo la carta es porque realmente o sea alguien que se está viendo este vídeo ya ya no se puede escapar de esto esto es como ¿sabes cuando ves una mancha en la pantalla y no te habías dado cuenta hasta ahora y de golpe la ves y luego ya es imposible que no la veas pues el despertar de conciencia es eso es decir hay algo un run run que dices mierda ¿qué coño es esto? ¿qué coño es esto? ya está ahí ya no se te va ahí lo vas a o lo vas a intentar tapar lo vas no se va ahí entonces cuando abres ese camino de decir vale tío la vida parece que tiene un sentido más allá de mera evolución somos una jungla el poder del más fuerte tío tú tienes responsabilidad depende de ti tu vida tío al final de quién depende si no de ti y como te tomes tú las cosas si no te quieres tú ¿quién te va a querer? nadie es que nadie me quiere porque es que tío y tú te quieres ¿qué haces? ¿qué haces por ti para quererte? al final yo lo que voy es todo el rato tío nos han enseñado a estar pendiente de fuera de fuera y el resto es al revés estar pendiente de dentro para ti ¿qué puedes hacer tú? ¿cuál es tu responsabilidad? ¿qué dicen los estoicos? nosotros nos queremos comprándonos un de temporada claro que sí no lo va a hacer nadie sino ¿quién lo va a hacer? ¿qué decían los estoicos? eso que lo que no dependa de ti no te puedes ni preocuparte por lo que no depende de ti porque estás malgastando todo claro eso fue de lo que más te peta la cabeza uno a ver lo entiende y dice wow wow tío yo era de los que se rayaba muertes y llovía y ahora o sea y lo conseguí cambiar de simplemente estar indiferente y ahora cuando llueve es la puta oportunidad perfecta para pillarme el chubasquero y salir a caminar a correr a pasear sentir la naturaleza depende de ti como te lo tomes tío eso es tío y al final tío conocerse 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 es algo que es imposible que te vaya mal o sea es que no mires como lo mires solo suma tío solo suma pero sea conocerse con la carta natal sea conocerse con escribir qué te gusta qué no te gusta analizar que hay un montón de maneras de conocerse un montón sin eso creo que estamos perdidos tío y ya le interesa el sistema eso a mí lo que más me reventó fue eso es decir yo me hago la carta natal veo que esto funciona empiezo a hacerlo empiezo a estudiar voy a decir vale esto es la bomba y tú te pones a investigar o ves astrólogos que salen por la tele y esos son farsantes o sea lo ves y dices hijo de puta está estafando a la peña pero ¿por qué está en la tele? ¿por qué han puesto un estafado en la tele? cuando yo conozco astrólogos que son la bomba ¿por qué está ese tío ahí? pues porque le interesa al sistema tío le interesa el sistema que tú asocies astrología con Sando Rey que digan madre mía si ese tío o sea es que no se lo cree nadie es imposible pues si tima vuelas y a ti te viene astrología y te es timador de abuelas ¿por qué? porque ¿por qué no les interesa tío? que nos convocamos ¿por qué no les interesa que seamos mejores peticiones? ¿por qué no interesa? estas son preguntas que tienes que responderte tú mismo ¿por qué crees que no interesa? a la sociedad eso ¿y tú? ¿te haces las preguntas? que al final es eso que mola cuando abres melones así es te dan un montón de respuestas melones sí es un melón te abres esto y dices wow como iría a terapia es un melón te dan muchas respuestas pero también te genera nuevas y es a veces es más potente las preguntas que te generan que las propias respuestas tío ¿te puedes creer que yo cuando sentí que me pasé el juego de la independencia financiera fue cuando más infeliz he estado en mi vida porque entonces fue cuando empecé a cuestionarme todo rollo ya no me levanto por y para sobrevivir ahora me levanto y no tengo ninguna responsabilidad ya genero lo suficiente para hacer lo que me salga de la polla cuando quiera y sin gastármelo entonces era como hostia ¿y ahora qué? ¿qué mierda ¿sabes? claro porque tú también funcionas mucho por objetivos tienes mucha energía de objetivos conseguir metas pero es que se puso de meta o a mí me dio se puso de moda o yo percibía que estaba de moda lo de jubilarse ¿no? sí lo de jubilarse y también lo de que perseguir objetivos y encontrar la felicidad en algo externo a ti que no estaba bien entonces claro me empecé a tragar el cuento chino que es lo que me parece de que la felicidad la tienes que encontrar dentro de ti y toda su puta madre entonces dije no no claro está mal que yo me esté poniendo objetivos ya mi objetivo era un millón ya no hace falta que me ponga objetivo 2 y me dejé de poner objetivos y claro me sentí como la mierda y si es verdad que la felicidad está dentro de ti ¿no? pero en el día en el día a día claro eso es un combo ¿no? y yo creo que ya genero la felicidad dentro de mí cuando me levanto y decido hostia escribir o meditar o agradecer rollo todo eso son momentos que me ayudan a sentirme pleno sin necesidad sin necesidad de nada externo ¿no? nada material nada o sea todo eso pero a la vez si no voy tras algo y me siento evolucionando me siento como la puta mierda y yo me pensaba que estaba mal que eso sucediera así por eso no me ponía nuevos objetivos y estuve dos años sin un puto objetivo claro ahí está el tema de no conocerte o sea porque si tú te conocieras como te conoces ahora es decir para mí es indispensable tener objetivos eso te lo dice en tu carta y lo sabes tú ahora por experiencia propia entonces por mucho que venga aquí Dalai Lama y te diga no es que la felicidad no sé qué tú me vas a decir ¿sabes qué señor? yo lo necesito porque es algo que me hace feliz y ya está y me quedo tan pancho o sea porque te conoces a ti mismo no hay más entonces no se puede generalizar a lo grande habrá personas que la felicidad claro es que por ejemplo que la felicidad esté dentro de ti y ser un puto monje que no necesita objetivos externos ya es tener el objetivo de no tener objetivos externos o sea estás teniendo un objetivo si ese objetivo te inspira guay para ti la felicidad está en el objetivo de seguir conectando contigo a diario y siendo un puto monje pero pero si tu objetivo es otro ¿no? eso es es válido también o sea lo que más me ha gustado de la astrología es eso es decir tío hay un montón de posibilidades y de caminos y todos son válidos o sea es que todos son válidos wow pues hay que respetarlos tío y eso también al conocer a otra persona la conoces y dices hostia mira este tiene esta energía ya no la juzgas desde desde joder es que desde mi propia visiones tío tiene su camino tiene su que bonito ya está lo está haciendo así y es que es su manera cojonudo todo es ganar perspectiva tío decir tío no te machaques por no ser tener la libertad financiera con tus 28 años porque es lo que ahora se dice por YouTube tío tu camino es único para ti y y también el saber nacer o sea para mí me gusta pensar que nacemos nosotros escogemos el momento de nacer ¿vale? donde aquí ya entramos como vidas pasadas y que todo tiene como una una correlación ¿vale? no es que he nacido aquí y se acabó si tú escoges nacer en este momento y tienes esta energía es por algo es decir tú tienes una misión tienes esa energía para va a ser la necesaria para tú conseguir ese objetivo ¿vale? entonces no te preocupes ya estás en ese camino simplemente tienes que hacerlo consciente y empezar a modelarlo ¿sabes? porque me encuentro un montón de personas en consulta que vienen con crisis de tío es que estoy en la mierda tío tranquilo o sea estás en la mierda porque es tu camino y esto es lo que necesitas tenías que llegar a este punto para decir mira aquí ya no puedo más y a partir de ahora para arriba es así wow y todo tiene un sentido cuando lo miras hacia atrás también hay también eso mola y esos momentos de pozo ¿cuánto están influenciados por por nuestro círculo? ¿por tu entorno dices? sí entorno social ¿por familia o por sociedad? amigos familia amigos del porcentaje yo te diría quizá o sea es que depende de lo que tú te digas qué te pasa con esto es que yo lo que veo es que personas que se juntan con personas que no tienen objetivos no tienen objetivos tú te rodeas con gente ambiciosa de repente también eres ambicioso es que yo lo veo como una vibración nosotros somos como un imán que haces pero también emites entonces según lo que estés vibrando tú según cuál sea tu energía te vas a juntar con unos o te vas a juntar con otros si no fíjate a lo largo de tu vida cuando tú has hecho algún cambio cómo dejas de relacionarte con según qué personas y empiezas a relacionarte con otras entonces claro si tu entorno o sea tu entorno le suda los huevos todo esto y tú empiezas ya a interesarte por todo esto vas a estar incómodo vas a ver como que vas ahí empiezas a rayarte joder pues ya no es lo de antes ¿por qué? pues porque ya estás vibrando en otra cosa entonces si tú estás en tu entorno cómodo es porque hay cosas en común en ellos si tú estás viendo que en tu entorno son todos unos merluzos pues algo algo está pasando algo está pasando en el póker se dice eso mucho si en la mesa no sabes cuál es el fish cuál es el jugador malo es que no es tú ¿cuál es el malo? no ves tío mira tu entorno va bien para saber la información es decir cómo está el tema dónde estoy qué atraigo a mi vida brutal oye vamos a ir dejándolo y así eso repetiremos otra vez o haremos un directo hostia una hora tú un mensajito para el mundo unas últimas palabras y dónde pueden encontrarte mensaje para el mundo sería ten el valor de conocerte a ti mismo y luchar por ello e ir a por ello atrévete brutal y que hay un montón de personas que te ayudarán para eso yo soy una de ellas astroconciencia en instagram y gas a fondo y gas a fondo let's go qué guay tío pues nada un millón de gracias a todos los que habéis visto esto completo dejadnos un comentario y os dejo el enlace para seguir a Víctor en la descripción un saludo vale yeeey y y